Para nosotros es una alegría inconmensurable, la vuelta de la gente a festejar el carnaval en la calle, tuvieron durante mucho tiempo prohibidos, y bueno, esta posibilidad que tiene que ver con poner todo el sistema de seguridad al servicio de esta fiesta, con armarlo desde el municipio, porque muchas veces cuando se arma como un negocio, termina con la gente peleada por la venta de alcohol, por la venta, bueno, nosotros aspiramos a que esto sea una fiesta de la familia, aspiramos a que vengan la mamá, la abuela, el chiquito, aspiramos a que todos muestren el trabajo de todo el año, son miles y miles en toda la Argentina aquellos que hacen de esto una pasión, del carnaval, de la murga, de la comparsa, una pasión, y creo que es importante transmitirlo, importante tratar de que de generación en generación se vaya transmitiendo esto, que es ni más ni menos que un sueño, en cada uno de los trajes hay un trabajo, un esfuerzo, creatividad, en los disfraces, en las carrozas, y creo que es muy importante que además se viva en la calle, se viva como una fiesta, y se viva además con seguridad, controlado desde las cámaras de seguridad, nosotros a lo largo del recorrido tenemos dos cámaras, controlado con un sistema que nos permite darle servicio al vecino y además controlar la venta de alcohol, controlar todo lo que tiene que ver con que sea realmente una fiesta. Por primera vez este año en las calles, y bueno, con mucho orden, con mucha alegría, todos los vecinos de Benavides y de todos los barrios están festejando el carnaval con todas las murgas. Una alegría para nosotros porque la vuelta de la fiesta popular incluye la toma del espacio público por los vecinos, y esto también ayuda a más seguridad, a mejor convivencia. Son 17 murgas de Tigre, y bueno, una fiesta para este sector de la sociedad que necesita expresarse y que hacía 20 años que no lo hacía en Tigre. El cierre o parte del espectáculo tiene que ver también con brindar un espectáculo gratuito, Néstor, el bloque, muchas veces los chicos a lo mejor no lo pueden ir a ver, bueno, la idea es que sea la fiesta de la familia, que tenga además un espectáculo de primer nivel, y sigue el próximo fin de semana porque la idea es seguir dándole la posibilidad a la gente de disfrutar de esta fiesta de carnaval. Hoy en Benavides, y obviamente va a ser a lo largo de todo el distrito de Tigre. Está bueno, está bueno que los intendentes hagan esto una vez cada tanto, ¿no? No hace mal a nadie. Aparte la gente se invierte, hay gente que no puede ir con los chicos a los bailes, acá pueden estar los chicos tranquilos, hay mucha seguridad, está bueno. Me parece que hay que tratar de darle la posibilidad a todos, tratar de tener espectáculos de todo tipo y además que la gente vuelva a recuperar la calle, que la gente sienta que el espacio público le es propio, que no sea de los delincuentes sino que sea de la familia, y que nosotros desde los municipios le demos la posibilidad a la gente de disfrutar de estas fiestas. Muchísimas gracias a toda la gente, a toda la familia, a la base de la prima, que no lo venía a la gente. ¡Chau!